Buenas tardes a todos de nuevo aquí en una charla para reflexionar sobre algunos temas que son de gran relevancia para el quehacer intelectual y académico, particularmente del diseño de la multiversidad, mundo real, Edgar Noam, pues hoy vamos a hablar de, como la primera en dos partes, acerca de lo que es la investigación. ¿Por qué lo decidí montar en dos partes? Bueno, porque en esta primera lo que voy a decir se puede aplicar a cualquier tipo de investigación y prácticamente en cualquier ámbito, a cualquier edad y lo que voy a mencionar es válido para todos, es decir, para principiantes, tanto como para los que ya están muy avanzados y versados en este tipo de trabajos. En cambio lo que haremos en la segunda parte ya va a tener que ver más fundamentalmente con lo que es la aportación a un terreno de conocimiento, el descubrimiento, la innovación, es algo que a todos nos interesa también, pero digamos se encuentra por su naturaleza más enfocado a aquellos que están llevando a cabo un trabajo de investigación doctoral. Entonces, como lo dije, en un momento vamos a empezar con los lineamientos generales. Pero antes que nada habría que hacernos un par de preguntas. La primera es ¿qué es investigar? Y la segunda ¿qué es lo que se investiga? Pues bien, acerca de lo que significa ¿qué es investigar? Probablemente deberíamos hacer todos un esfuerzo muy, muy fuerte por recordar cómo eran nuestras preguntas cuando teníamos 3, 4, 5 años de edad. Porque es ahí donde realmente comienza la investigación. Todos somos investigadores por naturaleza. Desgraciadamente aquello que se llama la educación, la madurez, los compromisos sociales, las posturas, las apariencias, que se dio tantas cosas que se nos van poniendo en la vida, van matando poco a poco este afán inquisitivo que tenía uno a los 3, 4, 5 años de edad. Entonces uno preguntaba absolutamente todo. Y esas preguntas que uno hacía que ya como adultos maduros nos pueden parecer triviales o demasiado simples, pues seamos sinceros y tendríamos que reconocer que esas preguntas, por el solo hecho de ser sinceras, honestas, en general están bastante más cerca de lo que llamamos investigación que muchas de nuestras elaboradísimas maneras de plantear esas mismas preguntas, la después de la madurez. Entonces, para abordar este punto, voy a tomar en cuenta lo que pensó, lo que comentó un filósofo español llamado Javier Subiri, ahí en el año de 1982, cuando recibió un premio junto con el doctor Semero Ochoa. Y en su alocución breve, Subiri hizo una serie de reflexiones que a mí me parecen deliciosas y muy iluminadoras acerca de lo que significa este hecho de investigar. Y lo primero que plantea es esto que yo no formule hace un minuto como la segunda pregunta, ¿qué es lo que se investiga? Cuando subí esa pregunta, a mí me viene a la cabeza algo que es sorprendente. El hombre es, en el fondo, un pagano admirable. Bueno, todos tenemos a pensar que pagano tiene que ver con alguien que no está unido a una religión, que no cree en Dios, que su conducta es francamente inmoral. En absoluto no tiene nada que ver. El término pagano viene del latín pagano, que significa paisano, campesino, porque en la misma lengua latina, el campo, un territorio, una zona, una región, se le llama pagos. De hecho, de la misma palabra pagos, así como de la misma pagano, también viene el término página. Una página es un territorio que cuando está en blanco frente a nosotros, es un territorio por conquistar. ¿Cómo voy yo a conquistar, a colonizar ese territorio con las manchitas negras de las letras que yo voy a imprimir en esa página? Pues bien, cuando podamos contestar a la pregunta de qué es lo que se investiga, entonces ya sabemos en realidad qué es investigar. Y dice su niño, ¿qué es lo que es investigar? Evidentemente, investigamos la verdad, pero no la verdad de nuestras afirmaciones, sino la verdad de la realidad misma. ¡Ah, caramba! La verdad, es una de las palabras que más ampollas levantan en la historia del pensamiento, ¿sí? No son pocos los políticos, las religiones, las formas de arte, las filosofías, las ideologías, las ciencias, que se consideran los detentores de la vida. En ese aspecto puede ser interesante ver que eso que nos dice en su tratado, un tratado bastante voluminoso, que escribe Nicolas Marroche, llamado Acerca de la Investigación de la Verdad. En esa obra, Nicolas Marroche ahonda sobre un viejo concepto que se trabajó a lo largo de la Edad Media, sobre lo que llamamos la verdad. Y dice el Marroche, de entrada, como ya lo habían dicho todos los escolásticos, que la verdad consiste en una adecuación entre la realidad y el pensamiento. Adecuatio rei e intelectus, dice en latín la frase. Es interesante cada una de las tres palabras que forman esta frase. Adecuatio, adecuación. Bueno, en realidad en latín la palabra adecuatio es la unión de un prefijo, la reposición a, que significa hacia, rumbo a, y ecuatio, ecuación, que quiere decir igualdad. Hacia la igualdad. Entonces la adecuación es una tendencia a la igualdad. No es la igualdad ya, es solo una tendencia hacia la igualdad. Adecuatio rei de las cosas, se entiende en la palabra realidad, de rei, res, que significa cosa, ¿sí? Por eso la filosofía más recientemente ha preferido utilizar la palabra coseidad, el término coseidad, para distinto de realidad, porque ahora la palabra realidad se ha vuelto francamente compleja y complicada. Mientras que las cosas son una parte de la realidad. No podemos esperar que la realidad se agote en las cosas. Bien, es decir, lo hermoso del mundo no solo es que es la unidad de la diversidad, también es la diversidad de la unidad y por eso la verdad se tiene que buscar como una tendencia hacia la igualdad entre las cosas del mundo y el intelecto. Lo que es y lo que pienso que es. Nunca van a coincidir, pero puedo hacer que se acerquen mucho, que se acerquen asintóticamente. Entonces, continúa su vida. Investigamos la verdad. Y no vale aquí decir mi verdad, tu verdad, nuestra verdad. No, porque decir eso implicaría ya que alguien posee tú, yo, nosotros, un grupo, ellos. No, nadie posee la verdad y en cambio la verdad nos posee a todos. Entonces, de alguna forma sí, queramos o no, estemos de acuerdo o no, investigamos la verdad. La verdad acerca de algo, acerca de una perspectiva, un matiz, una proyección. que el corazón se utilice la brisa en responder, no una verdad de nuestras afirmaciones. Cuando yo digo, esto es un libro, pues yo estoy descubriendo acerca de mi experiencia, acerca de este objeto. Pero yo no puedo decir de una verdad contundente, irresultable, esto es, a función, un libro. Por eso no está solamente en nuestras afirmaciones, sino la verdad de la realidad misma. Esto es muy ambicioso. Pero bueno, claro, la ambición es lo que debe permear a toda investigación. Aquel que no es ambicioso, no está destinado a investigar nada. Una vez un amigo curado me decía, es que la ambición se presta a ser algo pecaminoso. Y yo decía, bueno, no, no estoy de acuerdo. La avaricia, eso sí es pecaminoso. Eso nunca puede ser bueno, la avaricia. Pero la ambición, hasta los santos han sido ambiciosos. Todo aquel que quiere a Dios, ambiciona a Dios. Es una ambición más grande que uno imaginarse, de hecho. Entonces, la ambición es fundamental, es el motor de la investigación. Si a mí nada me inquieta, entonces yo no investigo nada. Y soy el más lamentable de los seres humanos. Porque creo que lo sé todo, cuando el fondo no sé nada. Para empezar, no sé que no sé nada. Estoy perdido, como dice Sócrates. Es la verdad por la que llamamos a lo real. Realidad verdadera. La realidad verdadera es esa. Es la que, como vamos a ver en un momento, nos confronta con la experiencia, con el pensamiento, con la verificabilidad, con las teorías, con la praxis, con todo. El mundo en el que está metido todo esto, el mundo gordiano, es precisamente la realidad verdadera. Es una verdad que tiene muchos órdenes, muchos niveles, la realidad, a decir la verdad, tiene muchos niveles. El físico, el matemático, biológico, astronómico, mental, social, histórico, filosófico, religioso, médico, etc. Todas las disciplinas y todas las formas de arte que ha hecho el ser humano en su historia. Entonces, ante esto, que parece que ya ha terminado la pregunta acerca de qué es lo que investigamos, bueno, pues sigue la siguiente pregunta, que no hay cualquier niño de cinco años. Entonces, ¿cómo se investiga a esa realidad verdadera? Y aquí estamos, querido Lodón, en el cogoño de la complejidad. La investigación de la realidad verdadera no consiste en una ocupación. En hacerse cargo de ella, hacer caso. No, no es una chamba, no es un tipo de trabajo en el que no checo mi tarjeta al entrar y checo mi tarjeta al salir para, con ello, marcar que debe a cumplir. Y al resto del tiempo yo no puedo descelebrar o perder completamente control de mis pensamientos. No, no es simplemente una ocupación o la investigación. Ciertamente es una ocupación también, pero no solo es una ocupación. Es mucho más, es una dedicación. Es interesante la palabra dedicada. Porque investigar es dedicarse a la realidad verdadera. Dedicar, ¿sí? Junta dos términos. El término deic, que puede significar fuerza especial, y la preposición de, deic, dedicar. Es una fuerza especial. Mostrar algo con una fuerza especial. Eso es la dedicación. Y, tratándose la dedicación intelectual, que es la que nos tiene más ocupados por aquí, esta fuerza consiste entonces en configurar o conformar nuestra mente según la manifestación de la realidad y ofrecer lo que así se nos muestra a la consideración de los demás. Una verdad, una investigación, una experiencia, una certeza, un modelo, pero, nada de eso que he dicho ahora, lo es, a menos que se comunique. Si Wolfgang Amadeus Mozart hubiera guardado en su genial cabeza toda la música extraordinaria que compuso, no sabríamos ni siquiera que hubiera existido Mozart. Fue porque se sentó y pasó miles de horas escribiendo en el pentagrama todas esas manchitas para producir el milagro de su música, que sabemos de él. La comunicación es capital, es necesaria en la investigación. De hecho, si no se comunica, la investigación muere tan pronto nace. Dedicación es hacer que la realidad verdadera configure nuestras mentes. Hace unos días hacíamos una charla aquí mismo acerca de la relevancia de las matemáticas y concluíamos que la relevancia por mucho principal de las matemáticas y el estudio de las matemáticas radica en configurar el pensamiento, en dar la estructura del pensamiento. Bueno, ese es un caso particular y mencionábamos que es sumamente importante porque es probablemente la matemática no la única, pero sí la disciplina que más radicalmente configura el pensamiento. Pues bien, en realidad hoy vamos a generalizar ese concepto y la investigación por medio de la dedicación de esta fuerza por mostrar, por comunicar algo hace que la realidad verdadera configure nuestras mentes. Vivir intelectivamente con la investigación según esta configuración de la realidad verdadera es aquello que llamamos profesión. Una profesión es realmente eso, es la coherencia, es la adecuación entre lo que pensamos y lo que hacemos. Profesar, fíjese, la expresión pro quiere decir que por adelantado, yo me comprometo a hacer algo, a llevar a cabo alguna acción, a pensar algo, a estructurar algo, a ordenar una serie de ideas, etc. Eso es lo que es la profesión. El investigador profesa la realidad verdadera. Eso es lo que hace un investigador. Y aquí sí que tenemos una pista importante. Hay muchísimos ejemplos que se podrían evocar. Uno, el que yo he pensado, porque siempre me ha parecido un ejemplo paradigmático de cómo se debe llevar a cabo una investigación, no por el tema que aborda, que a mí en un personal me resulta sumamente interesante, sino porque la manera, los pasos que sigue para llegar a lo que quiere producir me parecen ejemplares. Me refiero a una obra muy conocida que se llama Estudios Galileanos de Alexandro Coyet. Esta obra tomó la idea como punto de partida. Tradicionalmente se dice que la ley de Aignerce, que como todo el mundo sabe, constituye la primera ley de Newton, si representa su principio de matemática, Isaac Newton, había sido ya formulada por Galileo Galilei. Pues bien, Alexandro Coyet se da la tarea de investigar si eso es verdad o no. Y llega a la conclusión de que no, que no es cierto. Que Galileo Galilei, en efecto, se acercó muchísimo a formular eso que se conoce como la ley de la inercia. Pero quien realmente la formuló, así como la cita Newton en su principio de matemática, fue el filósofo y matemático francés, es René Descartes. Si ustedes recuerdan esa ley de la inercia, anuncia lo siguiente, todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento uniforme a menos que una fuerza actúe sobre él. Esto es una ley fundamental de la física y de enormes consecuencias para toda nuestra apreciación de la realidad. Pero, Alexandro Coyet, para investigar esto y para llegar a esa conclusión que ya he formulado aquí, de que es Descartes y no Galileo quien formula este principio, presenta esta obra que comporta unas 350 páginas en tres etapas. Y aquí eso me parece interesante puntualizarlo porque vamos a ver cómo procede en su investigación. Vamos a ver cómo profesa la realidad verdadera en cuanto investigador filosófico Alexandro Coyet. El primer momento habla de los albores de la ciencia plástica. El primer paso que todo investigador tiene que dar es conocer la historia de aquello que investiga. Si no sabe la vida de las palabras, si no conoce la génesis de las ideas que le preceden, ¿cómo va a poder decir lo que viene después? Entonces, es lo que hace Coyet aquí, investiga la historia y se remonta hasta Aristóteles, pasa por Tomás de Aquino, finalmente pasa por los maestros de Galileo y Galilei y finalmente desemboca en el pensamiento caliente. Antes de hablar, Galileo dijo esto y aquello y demás de Galileo. ¿De dónde se inspiró Galileo para decir lo que dijo? Aquí hay una bandeja muy importante para la investigación. Todo lo que se ha dicho antes de nosotros, por alguna razón se dijo. Ya después veremos si es correcto o incorrecto, pero primero hay que saber que todo lo que el hombre hace o dice viene por alguna razón. No podemos hacer nada sin alguna razón. El segundo paso de la investigación de Coyet consiste en ver la ley de la caída de los cuerpos según la fórmula de Kant y según la fórmula de Galileo. Entonces, después de ver la historia de los pensamientos que nos presenten, el segundo gran paso es ver cómo dos o más pensadores han dicho lo mismo y comparar sus discursos con todos los prejuicios puestos a un margen para no dejarnos llevar por nuestras certezas. Que todos tenemos, no podemos decir que nadie puede ufanarse de no tener ningún prejuicio. Todos tenemos prejuicios desde pequeñitos y no podemos deshacer los dedos. Pero lo que sí podemos hacer es ponerlos en margen y no permitir que ellos nos dicten nuestras acciones de antemano. de lo que es de Jung-Pen juicio es un juicio por adelantar. Entonces, en ese estudio comparativo que hace el Poiré empieza a marcar las diferencias, las similitudes pero también las diferencias entre lo que dijo de Kant y lo que dijo Galileo. Y concretamente esto lo lleva directamente a la tercera y última etapa de su investigación y se llama Galileo y la ley de la diversidad. En el estudio comparativo que hace el segundo paso Poiré muestra que la gran diferencia están hablando de lo mismo de Kant y Galileo pero la gran diferencia radica en el tipo de discurso en el tipo de comunicación que están llevando a cabo con los sabios. Galileo Galilei era un extraordinario físico con unas intuiciones geniales pero era relativamente un matemático mediocre. en cambio de Kant era un matemático genial con unas intuiciones maravillosas que lo era geometría analítica nada más pero como físico pues dejaba mucho que desear porque su física estaba más basada en sus cálculos en el papel y encarecía de esta capacidad de experimentar tan necesaria para el físico entonces podríamos decir con muchas comillas si quieren pero que comparado con su nivel matemático de Kant era un físico relativamente mediocre entonces al marcar esas dos diferencias ahora ya tiene todas las piezas del rompecabezas y lo arregla es lo que hace en esa tercera parte donde Goyer considera ahora esas diferencias y dice bueno solo una mentalidad de tipo matemático puede pensar en que un movimiento se puede perpetuar hasta la eternidad a menos de que una fuerza actúe sobre él que es lo que reza en la ley de la inercia era poco probable que un matemático limitado como Galileo formulara de esa precisa forma la primera ley de Newton y ahí termina la investigación de Galileo por supuesto y estoy aquí diciendo muy muy precipitadamente este genial trabajo que invito a todos a revisar con detalle porque es bellísimo pues bien eso es lo que debe privar en una investigación porque es lo que hace de esta profesión de la investigación algo muy peculiar la profesión de investigación no es como cualquier profesión el que no hace sino ocuparse de las realidades en realidad no investiga nada simplemente posee la realidad verdadera o trozos de esa realidad verdadera pero el que se dedica a la realidad verdadera tiene una cualidad en cierto modo contraria a de aquel que se ocupa de la realidad porque no posee verdades sino que por el contrario está poseído por ellas es la gran diferencia de aquí llegar puedo sacar una primera conclusión mayor la investigación que hemos visto como es una profesión en realidad es una profesión dentro de un contexto más general de profesiones un odontólogo por ejemplo bueno recibe su título de odontología es dentista pero no forzosamente es que implica que puede hacer investigación en odontología si además de la vocación odontológica el dentista descubre que él puede investigar y aportar qué sé yo en los materiales para las prótesis en la mecánica de la dentadura etcétera y se pone a investigar esa es una vocación dentro de la vocación podemos decir que es doblemente profesionista primero es odontólogo y después investiga esa es la otra profesión dentro de la odontología entonces en el primer caso posee verdades en el segundo caso eres poseído por verdades vamos a ahondar en esta idea qué significa realmente esto pues bien que en la investigación a diferencia de las profesiones en las que se ocupan de la realidad vamos de la mano de la realidad misma estamos arrastrados por ella y ese arrastre es justo el movimiento de la investigación es bastante interesante cuando nos podemos pensar como mencionaba hace cuatro días en la charla sobre la relevancia de las matemáticas de aquella exploración polar en la que comparábamos las perspectivas sobre la realidad del mundo de Scott y de Amundsen y veíamos que la gran diferencia que era una diferencia de 180 grados es que Scott quería vencer a la naturaleza mientras que Amundsen quería vencer con la naturaleza y en realidad aquel que vencía Amundsen no era la naturaleza sino era Amundsen mismo el investigador al que conquista realmente es a sí mismo al investigar en cambio aquel que se ocupa de la realidad solo para poner orden en ella sin investigar más a fondo sin entrar en los detalles bueno es muy importante que existan ese tipo de actividades pero en realidad lo que está pasando ahí no es ser poseído por la verdad sino también con ciertas con certezas con definidas certezas pongo un orden farabones y jerarquías en mi entorno pues bien esa condición de arrastre en la que yo veo llevado por la realidad verdadera más que yo llevarla a ella impone a la investigación propia ciertos caracteres y es aquí donde va a dedicar la peculiaridad de la investigación esos caracteres son lógicas son el arrastre de la realidad verdadera son los caracteres de la realidad que nos arrastran ante todo todo lo real es lo que es solo respectivamente a otras realidades la realidad no se basta a sí mismo en el sentido de que ninguna porción de la realidad se define sola y al margen independientemente del resto de la realidad la realidad toda como totalidad sí se bastaría a sí mismo pero de esto no tenemos realmente la misma idea que es la totalidad que es el infinito que es la nada no podemos entonces bueno cualquier parcela de la realidad que investiguemos se define se conforma solo con respecto a otras realidades nada nada es real a menos que se refleje en otras realidades eso es importante eso significa que toda cosa real lo es desde sí misma constitutivamente abierta esto es lo que significa que ninguna parcela de la realidad se basta de sí misma sino que tiene que abrirse a las otras parcelas de la realidad y entonces manifestarse decirse organizarse conformarse y con ello arrastrarnos a la investigación relativamente a otras porciones de la realidad solo es entendida la realidad desde otras cosas que habrá que buscar y entonces habremos entendido lo que es la cosa que queremos comprender a mí me llama su atención cuando charlo con colegas y me dicen sí tengo un alumno muy brillante pero está un poco estancado en su investigación y me digo ¿por qué? pues porque está buscando un tema de investigación mi opinión personal al respecto es que ese esfuerzo es abotador y no conduce a nada sentarse buscaba un tema de investigación no lleva a nada el tema de investigación no se busca es en cierto aspecto el tema al que me busca a mí para saber qué investigar basta con ser suficientemente honrado y meterse en la propia mentalidad recordar aquellas aquellas cosas que me inquietaban cuando tenía tres, cuatro cinco años y seguramente ahí está el tema que pacientemente ha estado esperando hasta mi adultez para que yo caiga en la cuenta de que esperaba que yo me inquietara y me apasionara por él sólo encuentra aquel que sabe lo que busca aunque generalmente lo que encuentra es diferente de lo que buscaba ese es el resumen de lo que es la investigación lo que así entendemos es lo que la cosa es en la realidad fíjense que manera tan sutil fina tiene Zulí para rebatir y refutar la idea aquella de Kant según la cual nosotros no podemos saber nada acerca de la cosa en sí dice Zulí sí porque el arrastre con que nos arrastra la realidad hace pues de su interrección un movimiento de búsqueda el hombre en sus actos que es con lo que resuelve su existencia sí porque el hombre es lo que hace en ese sentido se deja llevar arrastrada por la realidad y la interrección acerca de ese arrastre es decir el pensamiento acerca de ese arrastre es el movimiento de búsqueda que es el corazón de la investigación que impulsa la sangre y hace que la investigación esté viva y como esto mismo sucede con aquellas otras cosas desde las que entendemos lo que queremos entender resulta que al estar arrastrados por la realidad nos encontramos envueltos en un movimiento inacabable no sólo porque el hombre no puede agotar la riqueza de la realidad sino porque es inacabable radicalmente por sí misma a saber porque la realidad en cuanto tal es desde sí misma constitutivamente abierta esta apertura que hace un minuto nos decía en la realidad de las parcelas de la realidad la necesidad de recurrir relativamente a otras parcelas de la realidad ahora manifiesta su verdadera intención de apertura cual la de nunca acabar las cosas que acaban que son finitas bueno tienen su valor su utilidad pero que tanto merece la pena que yo consabe que yo dedique mi vida mis esfuerzos mis sueños mis hambres mis anhelos a algo que va a terminar un día en realidad lo único que merece la pena es aquello que no acaba probablemente por eso el amor es tan relevante y tan crucial en nuestras existencias porque el verdadero amor nunca acaba es lo que de alguna manera significa que hay en frase célebre de San Agustín que decía busquemos como buscan los que aún no han encontrado y encontremos como encuentran los que aún han de buscar qué maravillosa palabra de lo que es la ciencia y aquí por ciencias no solo estoy refiriendo a la física la química las matemáticas no estoy refiriendo fundamentalmente a todo el quehacer del conocimiento el conocimiento es eso es creer saber lo que se busca buscarlo y encontrar algo diferente y regresar nuevamente a poner en tela el juicio que encontramos para seguir buscando investigar lo que algo es en la realidad es una tarea inacabable porque lo real mismo nunca está acabado la realidad es abierta y múltiple fíjense que interesante por eso podemos identificar la verdad con la realidad y una manera sencilla interior directa ¿por qué? porque la verdad de alguna manera cada quien tiene la intuición de que si es única aunque no sepa dónde está ni cómo es ni qué es pero tiene esa intuición de que es única aún en la diversidad en cambio la realidad definitivamente es múltiple por eso lo podemos identificar de una manera directa además entonces esta realidad decíamos es múltiple y es abierta la realidad es múltiple y abierta no es redundante una cosa y la otra la apertura y la multiplicidad de la realidad porque al menos ahí tenemos dos aspectos que marcan que acentúan el quehacer de la investigación en primer lugar porque hay muchas cosas reales cada una con sus propios caracteres con sus notas investigar las notas o los caracteres propios de cada orden de las cosas reales es precisamente lo que constituye la investigación científica lo que hace y marca las distintas ciencias la forma o los aspectos del orden de las cosas y sus notas particulares como las estudia la física no es igual como las estudia la química y a su vez no es de la misma manera como lo hacen la biología o las matemáticas o las ciencias sociales o la economía o la medicina todas las disciplinas aunque todas estén encladas en la realidad lo que lee de ella es diferente y no podemos decir que una se puede subsumir en cualquiera de las otras eso sería muy peligroso en realidad ciencia con conocimiento es investigación de lo que las cosas son en la realidad ciencia es investigación de lo que las cosas son en la realidad eso es un primer lugar pero en segundo lugar hay que decir que lo real no solamente es abierto sino que es múltiple no solo porque las cosas tienen muchas propiedades distintas sino que también es así por una razón mucho más honda porque lo que es abierto es su propio carácter de realidad si no fuera abierto no sería real así de simple que tenemos una equivalencia fundamental que solo la investigación puede señalar y marcar de manera concluyente y esto es lo que arrastra la investigación no de las propiedades de lo real sino la investigación del carácter mismo de la realidad así es como nació la biología por ejemplo antes de la biología ¿qué es lo que había? el trabajo monumental de lo que hubiera y de dinero y ese trabajo consistía en hacer listas y listas interminables de familias géneros especies de animales plantas y de todo lo que había en la tierra ¿sí? bueno y así se crearon miles y miles de árboles de divisiones y de sub-subdivisiones etcétera bueno eso en realidad era la taxonomía no era la biología ¿cuándo nació la biología? pues cuando Claude Bernard introdujo el concepto de función la función es la acción de la realidad que justifica su devenir que justifica su lugar en el mundo por lo tanto una función tiene que ser algo se puede decir de algo abierto el equilibrio carece de historia decía en efecto esta investigación es un saber de tipo distinto al de otros saberes me parece que es precisamente ese el papel de lo que es la filosofía la filosofía es el proceso de la investigación por lo tanto no puede desentenderse de nada la filosofía la filosofía de la ciencia ¿qué es? es la manera precisa en que elabora sus conceptos la propia ciencia y todos los diferentes tipos de ciencia la filosofía de la historia es ya no la colección de hechos en el tiempo sino la manera muy humana de interpretar y de organizar sus experiencias pasadas y presentes incluso puede hablarse de una historia del futuro se puede hablar también de la filosofía del arte la filosofía del arte evidentemente es la manera que investiga el pintor el escultor el poeta el lanzante porque con sus diferentes mecanismos y materias primas construye una manera concreta de investigar las notas de la realidad la investigación es aquello en lo que consiste ser real mientras las ciencias investigan cómo son y cómo acontecen las cosas reales la filosofía investiga qué es ser real por eso ciencia y filosofía aunque aparentemente distintas y sigan muchos intentos por negociarlas y considerarlas como dos mundos totalmente diferentes en realidad no son independientes y se debe recordar esto todo el tiempo toda filosofía no importa el tipo que sea necesita de las ciencias y toda ciencia necesita una filosofía por ejemplo cuando yo tengo colegas físicos que me dicen no, pero a mí la filosofía no me interesa porque la filosofía es un rollazo discursivo de pura verbojera de cosas que ni entienden que quieren decir es decir no entiendo yo bien qué quieren decir no sé cómo puedo ordenarlo ni puedo formar un discurso sobre eso entonces lo que les recuerdo es lo siguiente muy bien no te gustan filosofía sobre qué se construye todo el que hacer de la filosofía todo el que hacer de la física se construye sobre el hecho de que en el mundo hay algo en vez de nada si hubiera nada pues qué física pueden hacer ninguno de hecho no podría ser ninguna ciencia no habría ni siquiera uno entonces bueno la suposición de que hay algo en vez de nada es una suposición metafísica es decir es una suposición filosófica toda la ciencia está construida sobre la filosofía pero sobre la filosofía que quiere explicar el mundo no puede desentenderse de lo que dice la química la biología la física las matemáticas ¿por qué? porque todos esos señores científicos se dedican a decir diferentes cosas de la realidad entonces el filósofo si se desentiende de eso seguramente va a desbarricarse en alguna forma de ideología de intolerancia de falta de respeto al que es distinto con él entonces ya ni filosofía se diga en realidad la ciencia y la filosofía son dos momentos unitarios de la investigación pero como momentos no son idénticos esta cuestión que en la universidad nos preocupa tanto de qué es ser real es ante todo una auténtica cuestión por sí misma probablemente es la más valiosa de las preguntas que se pueden formular porque las cosas no son tan solo el riquísimo elenco de sus propiedades a que son eso por supuesto pero no se le tiene ahí y de sus leyes sino que cada cosa real y cada propiedad suya es un modo de ser real es un modo de realidad las cosas no difieren solo en sus propiedades sino que pueden diferir también y sobre todo en su propio modo de ser reales por eso dos personas completamente diferentes con historias idiosucracias etnias qué sé yo facilidades aptitudes limitaciones etcétera totalmente diferentes se llaman igualmente seres humanos porque en efecto ambos son seres humanos pero son seres humanos que manifiestan su realidad de maneras muy distintas la diferencia por ejemplo entre una cosa y una persona es radicalmente una diferencia de modo de realidad porque están las dos en el mundo esta taza de café y yo somos muy distintos pero ambos estamos en el mundo y hay una conexión enorme entre nosotros dos es necesario entonces conceptuar lo que es ser persona para que lo distingue de la taza de café es decir tengo que investigar qué es ser real la taza es realmente en el mundo pero ella no tiene ni las facilidades ni la infraestructura necesaria para formularse ninguna pregunta en cambio yo sí ya empieza una gran diferencia porque persona es un modo propio de ser real la taza es lo que es porque alguien la moldeó así pero yo puedo moldearme a mí mismo es decir tengo que investigar en mí qué es ser real la investigación siempre empieza por investigación de sí porque hay modos de realidad distintos desde cosa y persona cada cosa nos impone una manera de ser y de estar en el mundo ahora además este concepto y esta diferencia de modos de realidad es una cuestión grave vaya sobre todo en un mundo como el nuestro hoy donde pretendemos que las computadoras puedan reemplazar a las personas pues no los computadoras son herramientas muy útiles y yo diría cada vez más útiles los que van a reemplazar a una persona ¿por qué? porque la computadora yo la pago y ahí se queda y al final de cuentas hace de una manera muy eficiente eso sí lo que yo le enseño es que ¿cuándo podrá tener intuiciones? ¿cuándo una computadora podrá amar? ¿por qué no? son preguntas diviertas pero ciertamente es grave confundir una cosa con una persona la prostitución y no solo me refiero a esa actividad particular de muchas personas en el mundo que venden sus cuerpos no me refiero a algo más en general porque no solamente se venden el cuerpo se venden las ideas la cosificación del ser humano es un asunto grave y tiene que ver con esto porque las personas estamos ciertamente viviendo con las cosas pero sea cualquiera que sea la variedad y la riqueza de esas cosas aquello en lo que estamos situados con ellas es en la realidad cada cosa con que estamos nos impone una manera de estar en la realidad y esto es decisivo del concepto que tengamos de lo que es la realidad y de sus modos de ser del mundo depende nuestra manera de ser persona nuestra manera de estar entre las cosas y entre las demás personas porque de ahí depende nuestra organización social nuestra historia etcétera entonces veamos hasta donde nos lleva la reflexión acerca de lo que es la investigación de ahí entonces la gravedad de la investigación de lo que es ser real bajo cualquiera de sus infinitas maneras de matizarse es una investigación impuesta por las cosas mismas del mundo e incluso por mi propia parte cósmica como diría la fenomenología de José lo que en las cosas reales se nos impone así eso es justamente su realidad esta fuerza de imposición es el poder de lo real es la realidad misma como tal y no solo sus propiedades lo que nos arrastra y lo que nos domina por esto el poder de lo real constituye la única infinísica realidad y de la inteligencia también es justo la marcha misma de la filosofía Hegel que por cierto hoy estamos conmemorando su aniversario 100 brutuoso número 182 14 de noviembre pero de 1831 tan asombroso como un pueblo para el que se hubieran hecho inservibles su derecho político sus convicciones sus hábitos morales y sus virtudes sería el espectáculo de un pueblo que hubiera perdido su meta física aquí Hegel le está poniendo el dedo en la llana finalmente investigar qué es ser real es una tarea muy difícil eso es cierto por esto desea Platón a un joven amigo principiante de filosofía es hermoso y es divino el ímpetu ardiente que te lanza a las razones de las cosas pero ejercítate y adiéstrate mientras eres joven en estos esfuerzos filosóficos que en la apariencia para nada sirven y que el vulgo llama paradiría y mentir de lo contrario la verdad se te escapará de entre las manos Platón de hecho se dedicó a este esfuerzo durante toda su larga vida algunas veces se sentía desanimado de gran Platón y incluso llegó a escribir a peideca taontas capón quedé desfallecido escudriñando la realidad ese es el quehacer de la investigación tengo que llegar y morir en la meta en la raya y esa raya mis queridos amigos es el borde de la fosa en la cual introducen nuestros cuerpos y mentes muchas gracias por su paciencia